Sí, esto es un super, super haul de Shein y eso que tengo otra caja ahí abajito, así que dentro vídeo Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo En el vídeo de hoy os traigo, como ya os he dicho, un super haul de Shein, tengo dos pedazos de cajota, tengo cositas de decoración para la casa Cositas de Shein Premium con una calidad increíble, cositas de talla pequeña para mí y cosas de talla grande Para las que mis bellezas que me veis con diferentes tallas, pues para que también probéis y veáis la calidad y cómo queda la ropita de talla grande Así que pues vamos a comenzar, voy a ir sacando, primero voy a empezar por lo de decoración que es una cosita Lo voy a seguir por la ropita mía de mi talla y lo voy a seguir con la ropita de talla grande Lo voy a dividir así en secciones para que, pues eso, para que veáis todo, os quedéis a ver lo que más os interese o lo que no Y pues eso, que podéis ver diferentes ropitas en diferentes cuerpos Tengo código de descuento, lo dejaré por pantalla y todas las prendas que veáis lo dejaré en la cajita de información El código de descuento no es solo para lo que yo voy a enseñar, sino es para toda la web de Shein A mí no me pagan por hacer este vídeo, me mandan las cositas, pero yo no gano nada con el link, ni con la del descuento, ni con que pinchéis en mi descuento, ni con nada Solamente es, pues eso, doy mi opinión propia de lo que me parece cada ropa Si una me parece buena, lo voy a decir Y si otra me parece un poquito de calidad más bajita, también lo voy a decir No hay problema en eso y sinceridad ante todo Y pues eso, vamos a comenzar, que no se haga eterno porque hay muchísimas cosas Lo primero que os enseño es esta mantita de aquí Como podéis ver, pone ahí que es como tejida Y es que mirad, es preciosa Es como una manta entera, como si te la hubiese hecho tu abuela, como digo yo Como hecha a mano Ahora la veréis puesta en la camita En las esquinas tiene estos pompones, que ahora están un poquito arrugados porque vienen ahí metidos en la bolsa a presión Pero ahora lo vais a ver, estas mantitas las recomiendo mucho Tanto para el sofá como para adornar los pies de la cama Como por echarlo por un sillón, para arroparte cuando tiene frío Las recomiendo un montón porque son súper gustosas y súper buenas Y bastante, bastante grandes Que pase una mantita de sofá o para echártela encima cuando tiene frío así en la cama Pues está genial, adorna un montón, queda preciosa Y pues la voy a estar viendo pero la recomiendo muchísimo Esa es la cosita que he cogido de para la casa Luego voy a seguir pues eso, con las ropitas que he elegido yo Esta es de Shein Premium Es un apartado que tiene Shein Que es como, las cosas verdad que son un pelín más caritas Pero la calidad se nota bastante La recomiendo un montón porque se nota muchísimo Y el primer conjuntito que os enseño Es muy, muy de sport, muy cómodo Pero es que últimamente es lo que voy buscando Lleva estos pantaloncitos como de Leggy Es la talla M Todos los precios y todo lo voy a tener linkeado para que vayáis directo Son de los que agarran bastante y son bastante stretch Y luego es negro, larguito, larguito, larguito hasta los tobillos Y esto viene a conjunto con este body Que lleva corchetitas por aquí Por si tienes que hacer pipí Que eso la... Nosotras nos fijamos mucho porque si no es un coñazo Y este que talla M También talla M Viene compañero, las dos cosas en la misma bolsita El body es así Viene como la parte de arriba con más rugadita Lleva esto así fruncidito Y la espalda me parece preciosa Preciosa, preciosa Porque lleva una abertura Ahora lo veréis puesto Pero hay una abertura en toda la espalda Me parece que queda súper mono Que va arregladito Si te lo pones con zapatillas Va más de sport para todos los días Y si te arregla un poquito más Pues también va más arreglado Pero va súper cómoda Súper cómoda, súper cómoda Así que este conjunto Lo recomiendo muchísimo Y ahora me lo estaréis viendo Puesto como queda Siguiente cosita que pedí También es de Shane Premium También es muy cómodo Y es que últimamente Ahora estoy pidiendo cositas muy cómodas Porque es como me he visto la realidad No voy a pedir súper vestidazos Que también hay alguna cosa más arreglada Pero lo que me pongo últimamente diario Con la bebé Y para estar por casa es muy cómoda Y cuando salgo a la calle Es para andar Para hacer deporte Para salir un poco A que nos dé el aire Al campo Y también voy muy cómoda vestida También es talla M Este pantaloncito de aquí Trae bolsillo La cinturilla elástica Y trae cordones Por si te lo quieres apretar más Los cordones son de verdad Este moradito me encanta Me encanta Y va agarradito con puño Al final del tobillo Me gustan muchísimo Son comodísimos Y la tela es súper, súper, súper gustosa Y ahora lo veréis Porque me lo he pedido No es conjunto Pero me lo he pedido Muy parecido A otra cosita Que ahora va a salir Para que le haga Pues eso Un poquito de conjunto Lo siguiente que he pedido Y es también De Sein Premium Este top deportivo de aquí Que va en conjunto Con otro pantalón Pero también le sirve a este Que es lo que os estaba comentando Bueno mirad Lo tengo abierto Lo voy a cerrar ahora Pero mirad por dentro Súper forradito Súper reforzado Lleva la cremallera Se abrocha por delante Lo podéis utilizar de top O con una camiseta encima Los tirantes son súper buenos Regulables La parte de la espalda es así Estampado Tie-dye Tie-dye O algo así como se diga Con este estampadito Tan mono Y como ya os he comentado Pues le hace Le va muy combinable Con el pantaloncito Pero este trae Su propio pantalón A juego Que no viene junto Va por separado Pero lo puede ser En la misma página Es también de Sein Premium Y el pantalon Es este de aquí Que me parece Monísimo También creo que he pedido La talla M Y es este pantaloncito De aquí Esta es la parte de adelante Recto Y con este estampadito Y la parte de la cintura De atrás de la espalda Que me parece Monísima Lleva esas tiras cruzadas Y es así Por delante Cerrado Y por atrás Trae esas cositas Así Super mono Y este es el que va conjunto Con el sujetador También me lo estaréis viendo puesto Pero le doy un 10 La calidad es buenísima De la calidad del material Es buenísimo Y lo mismo Para ir comodita Del día a día Y estar con mi baby Me vienen estos conjuntos Geniales Por eso Ahora estoy pidiendo Más cositas Así Otra cosita que he pedido Que no sé Cómo me quedará Y el estilo Jamás he tenido Un pantalón De este estilo Pero me he querido arriesgar Y digo Vamos a probar cosas nuevas Que la vida está para eso Para arriesgar Y ponerse cosas nuevas Y salir de la zona de confort Este vaquerito de aquí Es la talla 28 Que equivale a una 38 en Europa Había 3 4 o 5 Colores de vaquero Yo cogí uno intermedio Ni muy claro Ni muy oscuro Lleva sus bolsillitos Lleva pincitas por aquí El culete es así Es alto detalle Y luego Es anchote 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 Como podéis ver Y luego por abajo Es un poquito más estrecho Pero en general Son anchos Me quiero ver Cómo quedo Con este tipo de vaqueros Pero Pues En la web Me gustó mucho Y quise Como probarlo Ese creo que sale En 21 euros Que está genial De precio El vaquero Es bastante bueno Otra cosita que pedí Fue este conjunto Que la verdad Que no me acuerdo Por qué lo pedí Ni para qué lo pedí Pero Me ha llegado Y yo encantada Porque la verdad Es que es bastante bonito Es una talla L Que lo veo un poco grande No sé si lo pedí Porque era la única talla Que quedaba Que estaba más bien agotadito Y la falda Es esta de aquí En negrito Es bandage Trae estos botoncitos En dorado Toda la parte de la falda Que me parece buenísimo Cremallera invisible Y lo bonito que tiene Esta falda Es que lleva Este top Que me parece puro amor Con los botoncitos También bandage Y la parte de atrás Con su cremallerita En dorado Esto tiene que quedar Estupendísimo de la muerte No sé cuándo lo estrenaré Ni para qué Porque últimamente Pues ya con dos bebés Y con todas las restricciones Del mundo Pero bueno Quien quita Que le dejemos las niñas A la abuela una noche Y nos vayamos el bombón y yo De escenas románticas Así que ya tengo Conjuntazo Precioso me parece Y ahora lo habréis puesto Pero también súper Toda la tela a bandas De De sheen Todos los vestidos Faldas Conjuntos La recomiendo muchísimo Porque sientas genial Te recoge el cuerpo Y hace Un conjunto Y un cuerpazo Espectacular Así que lo recomiendo mucho Y para terminar Con la ropita mía Me cogí este cardigan Pues En este tono Rosa Empolvadito Pero haciendo como Lo reúne todo El color El estampado Para ahora Para la primavera Con una de tirantitos Blanco debajo Tu vaquerito Y tu cardigan Encima Para abrigarte Por la mañana Porque luego Medio día Hace mucha calor Es este de aquí Me parece Precioso Bonísimo Y la calidad Y el tacto Es achuchable Los jerseys Revecas Cardigan de sheen Me encantan Lleva ese pelito El estampado Me parece Muy mono Y Es manga larguita Así Con el puñito En rosa Los botoncitos En rosa Y toda la parte De abajo Precioso Me gusta muchísimo Y ahora ya Hemos terminado Una cajita Y me voy a meter Con la cajita De Esta ropita Se la ha Cogido mi madre Se la va a estar Viendo Puesta ella Y como yo sé Que me veis Muchas bellezas Guapísimas Con todo tipo De talla Y todo tipo De cuerpo Y todo tipo De edades Pues Si os gusta Que os meta De vez en cuando Ropita de talla grande Para que veáis El tallaje Si va bien Si vienen grandes Vienen pequeñas Y como quedan En el cuerpo Déjame de esto arriba Y ponmelo en comentarios Para que yo siga haciendo Que mi mamá también Se pida ropita Y lo que ella se pida Pues que me haga el favor Y lo modele Y os lo enseñe Y os lo diga directamente Lo que le parece Ponédmelo en comentarios Si os parece bien o no O Pues eso Que me comentéis un poquito Si os gusta esta idea Se ha pedido Esta chaquetita Que es como un abriguito Pero más fino Para ahora Para entre tiempo Es la talla 3XL Y os lo voy a estar enseñando Ahora mismo Por aquí El color me parece precioso Para primavera Y la verdad Es que no es muy gordito Pero Es justo Como un cortaviento Cuando caen Esas tormentillas De verano De verano Digo yo De primavera Y es súper bonito Lo que estoy pudiendo ver Y muy mono Y muy bien acabado Es este abriguito De aquí Mirad que Mi madre que moderna Vamos Con estas letritas Llevan aquí El color es precioso Trae capucha La grimallerita Es en negro Trae también Estas cuerdecitas En los bolsillos Pues como para darle Un adorno Y luego la parte de la espalda Que me parece Súper chula Lleva este adornito También En negro Con plata Y acabado así Este tipo de tela Y las manguitas Lleva puñito Y de largo Pues Como es de largo Si por debajo del culete A mitad de la pierna Más o menos Y los bolsillos Son muy monos Y ya os digo Es abriguito Pero es más de primavera Como estilo cortavientos Pero la calidad Extrema Talla 3QL Y ahora se la estaréis viendo Puesto a ella Y que ella os comente Un poquito mejor Que le parece Otra cosita Que se ha pedido Viene por aquí En esta bolsa A ver que es lo que es Porque esto es sorpresa También para mi A ver Esto es Ah un chandital Y la calidad Muy buena Ahora para primavera La talla A ver si os lo digo Aquí 4QL Y el pantalón Es en negro De telita De chándal Pero muy gustosa Y muy fresquita Para la primavera Y el verano Es larguito Y la parte del puño Va con O sea Del puño Del pie Del tobillo Va con gomita Igual que a la cintura También va con gomita Bolsillo Como digo yo Es súper moderna Para irnos a andar Las dos Con nuestro carro Todas las mañanas Así que Genial Y súper bonito Ahora se lo estaréis viendo puesto Pero vamos Me gusta muchísimo Me gusta Si estuviera en mi talla Como para mí Vamos Otra cosita Que también es muy de Muy de mi estilo También se la vais a estar viendo puesta Y es un cardigan La calidad Ya os digo Que es buenísima Porque la estoy tocando Y merece mucho la pena Es este estampado Es marroncito más oscuro Y café con leche Y a ver Por aquí Es un cardigan abiertito También sé que le va a gustar muchísimo Es para que debajo lleves Tu Las mangas preciosas Tu camisetita O tu básica Y encima te pongas esto No lleva botones No lleva cremallera Simplemente va abierto Me parece vamos De calidad Le doy un 100 A toda la ropa que estoy abriendo Pero vamos Esta que ha pedido mi mamá Buenísima y preciosa Los precios también Lo dejaré todo Linkeado Todo, todo, todo Va a ir linkeado Que solamente si algo os gusta Iros directamente a Esto no he dicho la talla A ver que talla tiene esta Esta es 2XL Ya habéis visto que una es 3XL La otra 4XL Y esta es 2XL No fieis Cada prenda Su tabla de tallaje Que lo digo siempre Es de la sección De Shane Curve Y ahí podéis ver Infinidad de cositas Para talla grande Super mona Más cositas que me salen por aquí Esto tiene pinta de ser O una sudadera O otro chándal Parece Lo digo ahora mismo Es una sudadera También no es de tela gorda Es de tela finita Ahora para la primavera Yo digo si es más fino Si es más grueso Lo que sea Lleva capuchita Y es así En negro por abajo Estampadito en mitad Y la parte de arriba en gris Y la capuchita en negra Me parece también Es finita Es de tela de estándar Es un poquito más fina Que la otra El otro era otro tipo de tejido Como más impermeable Y este es más de algodón Y este es talla 4XL Yo digo que El otro era 2XL Este es 4 Que no fieis Que cada sudadera Cada camiseta Cada chándal Tiene su propia tabla de talla Y tenéis que pedirlo Por unidad O por La prenda que sea No por Que no fieis De que toda la ropa Me pido esta talla Ni tengo esta talla Y me lo pido toda esta talla Que es la mía No Que miréis las tablas Para que así no tengáis Que devolver nada Otra cosita que me sale Por aquí Esta es una sudadera Creo También muy primaveral Y muy bonita Muy ponible Es de algodón Este es un poquito más Más gruesito Pero también es finito Para primavera Esta es talla 3XL Y mirad que bonita es La manga va así Con su puñito Y el detalle De esta sudadera Es que los bajos Mirad que bonita Son con colores Súper pasteles Súper bonitos Lleva todas estas borlitas En la parte De abajo De la sudadera Cuello redondito Y se lo vais a estar También viendo puesto Pero de calidad Súper 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 buena Y súper recomendable Y esta salida Muy económica La ropa en sí No es nada de cara Para la calidad Que tiene Y para terminar Este super haul Me sale este abriguito Que tenía muchas ganas Que lo habíamos pedido En varios En varios pedidos Y estaba agotado Y ahora como que han repuesto Ya las últimas unidades Este sí es de invierno Invierno Pero no quería quedarse Con las ganas De dejarlo ya Pues para tenerlo Para el año que viene Y que no les volviese a pasar Y no se agotara Este es la Europa pone la talla 50 Pero equivale a 3XL Son 3XL Uy es precioso Me encanta Bueno aparte de que lleva Este gorro de pelito Que me chifla Súper de buena calidad No se ve nada falso Ni nada malo Es negrito Entero negro Este sí es súper abrigado Y súper gordito Y lo que más me gusta De todo O sea es súper bonito Y súper moderno El tirador de la cremallera Las cremalleras todas Son muy buenas El tirador que viene Con un plateadito Y la hebillita Y luego En la parte del cuerpo Trae Este aquí Trae este bolsillo Con estas letritas De aquí Súper mono Y luego Por la parte de abajo Trae estas dos cremalleras Por si te las quieres abrir Y darle más holgura Para poder andar mejor O cerradita Luego el puño Lo llevas cerrado Para que no te entre el frío Me parece un abrigo De súper buena calidad Y súper bonito Y la parte de la espalda Lleva también esos cortes Y esas terminaciones Súper 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 monas Y lo mismo Ella os va a decir Su veredicto Qué le parece Y se lo va a estar viendo puesto Pero yo le doy Un 200 de calidad A todo Sobre todo el abrigo Súper bueno El cardigan La sudadera El chándal Todo todo Genial Así que ya estás chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Que os recuerdo Que tengo código de descuento Del 15% Os voy a dejar por aquí escrito Y en la cajita de información Toda la ropa que habéis visto En la cajita de información Linkeada Para que vayáis directa Y que ya estás chicas Que os quiero muchísimo Que si no lo estáis suscritas Os invito a que lo hagáis Que el botoncito rojo Cae justo por aquí abajo Que nos vemos muy muy prontito En el siguiente vídeo Que os quiero mucho muchísimo Cuidado y Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!